El tema de este curso tiene que ver con la innovación, la tecnología y la gestación para esa innovación. Este curso trata con esos puntos, son importantes, cuáles son las herramientas, las teorías, los conceptos que nos ayudan poder gestionar dentro de ese mundo vertiginoso de la innovación, de la tecnología, son críticos y el MBA es una de esas formas que nos puede educar poder lidiar con estos problemas. Entonces ese es el valor que da este curso y esta rama de estudio que conocemos como el MBA.